Padres de familia de la Escuela Primaria Mateana Orbe Lecuanda, situada en Agua de Correa, tomaron las instalaciones del plantel de forma indefinida para solicitar al Jefe Regional de los Servicios Estatales de Educación en Costa Grande, Gilberto Abarca Ojeda, la reposición de cuatro maestros. Desde las 7.30 horas de este martes, al menos unos 40 padres de familia no permitieron el paso a docentes y alumnos ante el hartazgo del desinterés de la Secretaría de Educación Guerrero por reponer cuatro docentes faltantes, correspondientes a los grupos primero, segundo, cuarto y quinto grado, que desde hace tres semanas están sin clases. En entrevista al padre de familia, Luis Alberto Cruz López, explicó que el problema con la falta de maestros comenzó desde hace tres años con la jubilación de algunos docentes. Sin embargo, en aquel momento solucionaron el problema con el apoyo de la pasada administración local, pues les envió dos maestros municipales, pero con la llegada del nuevo gobierno que encabeza Jorge Sánchez Alec, perdieron los recursos y empeoró el problema. El comité se había reunido el día de ayer ya con los maestros, con la directora, y analizaron la falta de cuatro maestros. Dos maestros se jubilaron, había dos maestros municipales, entonces nos hacen falta cuatro maestros para atender uno primero, uno segundo, el otro cuarto, el otro quinto año. Esta escuela tiene dos, tres años que se están jubilando los maestros y la secretaría no los está reponiendo. Nos ha ayudado el ayuntamiento en otros periodos, pero con la llegada del presidente municipal nos retiraron a los dos maestros municipales que teníamos. Y estas dos jubilaciones, pues hacen falta de cuatro maestros, ya llevan tres semanas en estas circunstancias los niños y pues no podemos seguir avanzando. El desprendimiento de los docentes de la nómina municipal provocó que los 27 padres de familia de un grupo se cooperaran de 40 pesos semanales por alumno, lo que asciende a 1.080 pesos cada cinco días y a 4.320 al mes. Sin embargo, expresaron que no consideran justo que sean ellos los que tengan que solventar un gasto que le corresponde al gobierno. Lamentablemente nos preocupa que las autoridades tengan que esperar a que nosotros cerremos una escuela, tomemos una calle para que nos den la atención, porque ellos saben de este problema, desde que se hizo la solicitud de los maestros, saben que se iban a jubilar y saben que sí va a hacer falta maestros. Entonces ahí demuestran la ineficiencia que tienen al frente de la institución. Finalmente hicieron un llamado al jefe regional de los servicios estatales de la educación Gilberto Abarca Ojeda para que atienda a su llamado, ya que este asunto es de su total competencia. En tanto el funcionario no dé una respuesta favorable, la primaria matiana Orbelecuanda permanecerá cerrada. Eliud Patiño, Meganoticias.